Saludos amigos de Pinceladas y Comentarios. Una persona de los que me sigue, Foro YouTube, un seguidor fiel, me envía esta fotografía en la que podemos observar un marino, un militar, en la puerta del supermercado Olé de la Avenida España. ¿Qué quiere decir esto? Que estos soldados los suelta una unidad patrullera en la mañana para que haga labores de prevención de patrulla a pie en los alrededores de la Avenida España y desde que la patrulla lo suelta, se meten al parqueo de la tienda y después se meten a coger aire, como usted ve este aquí. Él está ahí en la entrada de Olé, cogiendo aire, como que él fue designado para trabajar dentro de la tienda. Está bien, puede ir a la tienda de un pronto, coger un break para desayunarse, ir al baño si se quiere, pero el militar está preparado hasta para comer corriendo. Entonces no hay excusa para que ese marino esté allá adentro. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? No es la marina de guerra como tal, es el supervisor que tiene a cargo esta tropa de patrulla a pie. El supervisor tiene que pasar en determinadas horas y el supervisor no pasa. No pasa a supervisar su personal, son supervisores nada más de nombre y para cobrar el especialismo, pero no pasan a supervisar el personal porque de darse cuenta al supervisor de esta anomalía, pues de seguro lo llamaría y lo colocaría en su lugar donde tiene que ir, que es afuera en la calle, patrullando en las aceras de la Avenida España, peinando desde el acuario, desde el acuario, desde Aguel Plus, más o menos hacia abajo, hacia llegar casi al play de la ESO, la terminal ESO, Santo Domingo Este, Malecón Santo Domingo Este. Estamos un poco indignados, como la persona que me envió la foto para que le haga el comentario, porque ese dinero lo pagamos nosotros y ellos están designados para patrullar afuera. El OLÉ tiene su personal de seguridad, ellos no tienen que hacer nada en el OLÉ. Este rango que tiene, me dice la persona que es sargento, sargento mayor, no sé, es un alistado, pero hay que tomar carta en el asunto porque a la corta o a la larga, el dinero que se le paga a este soldado y a otros es pagado por nosotros con nuestros impuestos. ¡Gracias!